Nos encontramos esta mañana con el ingeniero Boris Pérez Cabrera, gerente de inversiones. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Queríamos hablar de un tema importante que se ha publicado en un medio de comunicación local, a través de redes sociales, donde comunicaban de que la Contraloría ha alertado de eficiencias técnicas en la ejecución de la obra vial de Jirón Bolívar, las cuadras 6, 7 y 8. ¿Qué nos podría explicar al respecto? Bueno, al respecto, puedo explicar que la Contraloría, a través de su órgano de control interno, tiene competencias para poder hacer veedurías, visitas técnicas en cuanto al procedimiento y al proceso constructivo. Y bueno, en esa ocasión, oportunamente, hicieron la visita y se detectaron algunos inconvenientes en el proceso constructivo. Entonces, así como la municipalidad está en constante monitoreo, se han adoptado las medidas correctivas que corresponden y necesarias para poder continuar con la ejecución. Y así mismo, pues, también ya hemos informado, hemos remitido un plan de acción que tengo entendido que ya la entidad ya está haciéndole llegar ya al órgano de control interno, ¿no? Los ingenieros han presentado, o se podrían hacer las correcciones a estos deficientes. Exacto, un plan de acción y lo que se ha hecho, ¿no? Acá indica en la nota periodística de que esta visita, por la parte de Contraloría, se ha realizado el 18 de febrero. Exacto. Ajá, allá ha sido hace un buen tiempo, pero ya se ha respondido como usted nos ha dicho. Sí, sí, y ellos hacen, la visita se ha hecho el 18 de febrero y ellos hacen llegar su documento la primera semana de marzo, ¿no? Y, bueno, la semana pasada se ha respondido, porque se recoge la información, ¿no? Los actuados, tanto del área de obras, de la supervisión, y se compila esta información y todos los actuados y se informan. Bueno, actualmente tengo entendido que a qué alcaldía le está pasando ya, informando, ¿no?, sobre lo actuado, ¿no? ¿Qué le podría decir a la población que tal vez este tipo de noticias ha generado controversia, ¿no?, de apartarse y leer este tipo de informes por parte de los medios de comunicación, ¿qué podría decirles a la población en general? Bueno, que, claro, dentro de un proceso constructivo se detectan ciertas anomalías, para eso se encuentra la supervisión o la municipalidad a través de su área de obras para poder observar y corregir en el transcurso de la ejecución, ¿no? Entonces, igual, a lo mismo con órgano de control, también tienen esas competencias, como les digo, es parte de su trabajo. Y, bueno, estamos para solucionarlo. Y es constante la supervisión que se está haciendo a las obras para evitar, pues, que tengamos una obra deficiente y sea una obra con calidad, ¿no? Entonces, a la población decirle, pues, que esté tranquila, que estos temas se han subsanado, ¿no?